En el weekend aquí nos ha hecho un tres día curso de Mulligan, cual está de ocho de mainta para quatoria tarde, es un tres día bastante intensivo. El curso de Mulligan es un curso más tanto para que se especializar y dar más información para ayudar a la gente con los dolores, porque no hay problemas con los dolores y la fuerza muscular, pero no hay problemas con los dolores y la fuerza muscular para que se sienten. Entonces, es un curso que nos ha hecho para que nos quede educar más, cada vez más, sobre el terreno nuevo, sobre el costo nuevo y que nos ayuda a los pacientes con los dolores. En principio, en total, hay 27 fisioterapeutas en Aruba, de las cuales 25 participaron en este curso aquí, dos, uno está afuado y otro está full más tanto, y no está trabajando con la cabeza pasada directa de joint, músculo, que con el más, y está arriba a otro terreno, de este cual está el terreno de linfedema. Entonces, dos de seis días, y no hay domingo que curso, pero en principio está casi torrido. Seguimos que un 25% de personas en la asociación con el domingo. En principio, el curso aquí es un curso con conceptos aparte, entonces, tenemos diferentes conceptos que tenemos que trabajar con músculo, trabajar con otras cosas, pero es que es más controlado de joint. Es que es un curso de la cabeza, de la rodilla, de la ancho, o de la lomba, ¿verdad? Entonces, con ciertas moviciones, ciertas maneras, de los que se juntan, con la movimientos más mejor, y la idea también es ayudar a la habilidad. Entonces, la intención de hacer el curso aquí, para darles los datos, para que puedan ayudar a los pacientes en el momento, que es muy seguro, que es posible para el paciente, en la clínica, ya está aquí en la habilidad más mejor. Bueno, en principio, tengo que agradecer mi vestuario de nuestra asociación, que atrae algo más duro para poder llegar al curso aquí. Nos indiferentes, comisionan también, que atrae algo duro para ayudar, para que los miembros se sienten más confortables aquí. Y, naturalmente, en manera Peter van Dalemens, que ha venido en nuestro curso, que hace un curso bastante intensivo, tres días, me han dicho, de ocho horas, pero todavía estoy diciendo, de la que tiene interés de tener gente arriba. De nuestros miembros, en la mayoría de las partes, nos estábamos trabajando, con el músculo músculo, que nos estábamos, con el cuerpo arriba, y también, pero, es que está algo, con la ayuda de un improvement, un poco más, para llegar un poco más lejos, un poco más mejor, y para ayudar a los pacientes, de nosotros, un más ligero, para llegar a una mejoranza de su función.